¿Por qué estudiar Ingeniería Forestal? En este viaje académico y profesional descubrirás un mundo lleno de maravillas naturales, desafíos apasionantes y la oportunidad única de tener contacto con el mundo exterior. Permítenos compartir contigo algunas razones para considerar a la Ingeniería Forestal como tu camino hacia el futuro. Estudiarás para que los recursos forestales puedan generar el bienestar humano de manera continua. Podrás tener conocimiento para conservar, pero también para aprovecharlos. La carrera te llevará a través de la costa, sierra y selva de nuestro país y más allá de nuestras fronteras. Imagina explorar diferentes paisajes, aprender sobre diversas culturas y conocer a forestales de todo el mundo. Conocerás la realidad del Perú durante tus viajes y podrás cuestionarte la manera en la que puedas ayudar desde tu posición como futuro ingeniero forestal. De esta manera tendrás la capacidad de influir en políticas y decisiones para abordar problemáticas del sector. La Ingeniería Forestal no es solo una carrera, es un mundo de posibilidades. Puedes especializarte en muchas ramas como evaluación y monitoreo forestal, fauna silvestre, plantación de forestales, mejoramiento genético, restauración de ecosistemas, industria maderera, conservación y más. Te verás involucrado en la solución de problemáticas como incendios forestales, deforestación, degradación, cambio de uso de suelo, tráfico ilegal de especies, tal ilegal, cambio climático y mucho más. Te invitamos a seguir conociendo nuestra carrera y a unirte a nuestra familia, donde estudiar Ingeniería Forestal no es solo prepararte para el futuro, sino ser parte activa de la creación de ese futuro. Bienvenido a esta carrera que va más allá de las expectativas, donde la naturaleza se convierte en tu aula y el mundo en tu campo de acción. ¡Gracias! ¡Gracias!